El show de goles de esta jornada, la octava de la primera vez nacional. Alejandro, todo tuyo. Gracias Pablo, comenzamos a repasar. Aquí está la victoria de Instituto, 3 a 1 de visitante en Varela frente a defensa. Ezequiel Videla, el primero de los goles para el equipo de Franco. Víctor Piri Salves empataba para Defensa y Justicia. Después iba a aparecer Paulo Dybala, el joven que marca su cuarto gol en el campeonato. Definía así de esta manera para poner el 2 a 1 para Instituto. Finalmente Claudio Filippi de penal ponía el 3 a 1. Nos vamos ahora a Tucumán para ver la victoria de Independiente Rivadavia. 1 a 0 sobre Atlético Tucumán, Marcos Brites Sojeda en el final del partido de penal. Perdió Chacarita de local en San Martín, 2 a 1 con Brown de Madrid. Ganaba 1 a 0 con este gol de Morales, el equipo de Riboyra. Después lo empataba Juan Manuel Tevez, el hombre de Puerto Belgrano. En la provincia de Buenos Aires, allí estaba el empate del equipo de Dalcio Giovanoli. Y finalmente otra vez Tevez de penal para el 2 a 1 definitivo. Nos vamos a San Juan ahora para ver el empate 2 a 2 de Desamparados con Gimnasia de Esgrima de Jujuy. El ex Flandria Walter Cuevas abría la cuenta. Llegaba el empate para el Lobo Jujenio por intermedio de Sergio Sagar Sassu, el ex Estudiantes de Buenos Aires. 1 a 1 hasta allí estaba la historia entre el equipo de Ragusa y el de Boneto. Llegaba el segundo, lo daba vuelta el Lobo, Marcos Pirquio para poner el 2 a 1 para Gimnasia de Esgrima de Jujuy. Y ya en la parte final apareció el goleador de Desamparados, Juan Manuel Cavallo, para en definitiva empatar el partido y que fuera 2 a 2. Hoy por la mañana ganó Atlanta, primera victoria en el campeonato. Erika Pariso abría la cuenta para el equipo. De Vitrol a Ciso para el 1 a 0, después de una muy buena jugada del conjunto de Gimnasia aparece Pablo de Blasis. Para marcar el primer gol con la camiseta del Tripero, 1 a 1 el partido. Y ya en el segundo tiempo Matías Castro, el hijo del Pepe Castro, ponía las cifras de fin. Este es el gol, con él nos vamos Julián. Señor Casio le ha sido un gusto, eh. Adiós. Señor Ticini como siempre muy amable, eh. Nos reencontramos el martes en Jujuy. Chau, hasta la próxima. ¡Gol de Patronato! De Gusto, de Gusto, de Gusto. Después de rebota de un turno libre, recogió a Gustos. Una pelota en el carril central, enfrenta al arco, afuera de la media luna. Y acarició un paso. ¡Gol de Gusto, 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 de Gusto. ¡Gol de Gusto, 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 de Gust ¡Gracias!